Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es dos librerías que tienen, que es la librería para conjuntos y la librería para diccionarios. La primera es una continuación de lo que ya vimos en el tema anterior. Veremos las funciones fundamentales, las que nosotros habíamos definido, qué complejidad tiene, porque lo importante no es que otro la defina, sino que bajemos la complejidad, y también otras funciones auxiliares que nos pueden servir a la hora de resolver problemas, en concreto los problemas de la última relación que se resolvió sin las librerías y ahora se han propuesto para resolverlo con la librería. Bien, recordad que en el tema anterior, en el tema de conjuntos, al final vimos tres implementaciones. Esto es, repasad un poco. Primera representación de los conjuntos como lista no ordenada con posibles elementos duplicados. La segunda no ordenada, pero quitábamos las repeticiones. Y la tercera era ordenada y sin repeticiones. Habían tres posibles representaciones. Y después había un conjunto que era la asignatura del tipo abstracto de datos, un conjunto de operaciones que definíamos en las tres implementaciones. ¿Cuáles eran las operaciones? Una para construir el conjunto vacío, otra la inserta que lo que hace es añadir un elemento a un conjunto, borrar la ocurrencia de un elemento en el conjunto, comprobar si un elemento pertenece a un conjunto, y comprobar si el conjunto es vacío o no lo es. Bien, y estuvimos haciendo las implementaciones y al final llegamos a ver las complejidades. ¿Os acordáis de este cuadro, no? En fin, aquí teníamos, esta es la primera representación, la segunda, no ordenada sin duplicado, y la tercera, ordenada sin duplicado. Había operaciones que eran iguales, por ejemplo, vacío y vacío, todas esas eran de complejidad constante, y ahí no lo íbamos a mejorar. En inserta, ahí había diferencias. Si era una lista no ordenada, sin repetido, inserta se lo añadíamos al principio de la lista, y era constante. En la sin repetido, era lineal, porque tenía que comprobar que el elemento no estaba, y en la ordenada, lo mismo, tendría que recorrerlo. Lo mismo pasaba con el elimina, lo mismo pasaba con el pertenece, tenía que recorrer, y bueno, también había problemas, diferencias en las complejidades para la relación de igualdad. Entonces, este, digamos, es nuestro punto de partida. ¿Qué es lo que vamos a intentar? Lo que vamos a intentar es ver cómo se puede reducir la complejidad del insertar, la complejidad del eliminar, y la complejidad de pertenece. Bien, pues ya sabiendo lo que buscamos, vamos a empezar con la librería. La tenemos en el tema 29. Bueno, pues los conjuntos ya lo sabemos. El nombre de la librería, la librería es data.set, igual que data.ly, son las librerías de los datos, de los contenedores. Como hay funciones comunes entre los conjuntos, las listas y el preludio, para que no haya conflicto con los nombres, por ejemplo, la función pertenece, bueno, pertenece a lo de saber si es vacío, pues tiene el mismo nombre. Entonces, para que no haya conflicto, lo importamos con un nombre. Normalmente siempre es la letra S, pero no tiene por qué ser S, puede serlo. Y todavía si queremos evitar más conflictos, lo podemos importar de manera cualificada. Entonces, cada vez que la diferencia es aquí, que la primera nos sirve para resolver los conflictos, es decir, la S solo se la tenemos que poner cuando haya un conflicto de ambigüedad, y cuando lo uso como cualificada, la S ya la tengo que poner siempre. Así que, a partir de este momento, yo voy a suponer que esto es lo que estoy usando. Bien, la librería, en fin, por hacer un vistazo, esta librería la podéis ver, aunque aquí vamos a ver un resumen. Bien, aquí tenéis el enlace, pero si no, si alguien no llega por ahí, siempre con poner hackerdata.set en el buscador, pues nos aparece, y aquí tenemos la librería. Esta es la librería que vamos a utilizar. Bueno, ¿qué pasa con las funciones? Bien, primero, el tipo de conjunto. Os acordáis que en nuestra representación pusimos conjunto. Bien, en la librería, el tipo de conjunto es con la palabra set, y a, bueno, a es el tipo de los elementos del conjunto. Y la forma de construir conjuntos, la más frecuente, es transformar una lista en un conjunto, por ejemplo. Y para eso, en fin, mirad también lo de la sobrecarga de nombres, que lo mismo hicimos para las matrices, para los vectores, es la función a partir de una lista. Si me dan una lista y yo quiero construir el conjunto, en fin, aquí no hay conflicto porque esta función solo es de la librería de conjuntos, si le digo que lo construya, bueno, pues ya, y se lo asigné a C1, pues me dice que C1 tiene tipo conjunto de A. Bueno, porque no ha sido capaz de determinar qué tipo de número es A. Pero fijarse que A tiene que ser un número de los que se pueden ordenar, es decir, no pueden ser los complejos. Bien, y si le pregunto ahora quién es C1, C1 que lo acabo de construir aquí, bueno, pues C1 es el conjunto 2, 3, 5. ¿Qué se observa de la lista al conjunto? Se observan dos cuestiones. Primero, que lo ordena de menor a mayor, el 2, 3, 5. Y segundo, que elimina las repeticiones. Aquí tendría el 3 que ocurre dos veces en la lista, bueno, en el conjunto ocurre una vez. ¿Qué pasa si construyo un conjunto pero ahora el que se repite es el 2 y el orden es distinto? Digo, construye el conjunto 2. Bueno, como lo va a construir, lo va a hacer de la misma forma y si le pregunto ¿el conjunto 1 y el conjunto 2 son iguales con la función de igualdad normal y corriente? Bueno, pues se da cuenta de que sí, aunque como lista son distintos. Pues, en esta lista el conjunto el 3 ocurre dos veces y en esta lista el 3 solo ocurre 1. Bueno, ya tenemos el tipo. Esto es lo más importante que quería ver. Ya tenemos el tipo de conjunto. Ahora, lo que queremos son las funciones fundamentales. ¿Cuáles eran las funciones fundamentales? Las funciones básicas. Primero, la de construir el conjunto vacío. Bien, lo voy a poner aquí a ver para entender también la ventana de voy a poner también la que hicimos en el tema 17 para poder ir comparando aquí. Mira, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una función que era vacío. Esa era para construir el conjunto vacío. En nuestra librería la función vacío es la función ente. Y lo que me va a construir es un conjunto mira que esto el fronlib viene a ser como el que escribíamos el cj es el conjunto cuya lista de elementos es la lista vacía. Segunda función. La segunda función que teníamos es la función inserta. ¿Inserta qué hacía? Cogía un elemento un conjunto lo que hacía era añadir el elemento al conjunto. Pues lo mismo. En la librería ¿qué función tenemos? Pues la función insert que hace exactamente lo mismo. Fijarse aquí tengo el conjunto el conjunto cuya lista de elementos es el 3, 2, 5 y le digo inserta el 7 ¿qué hace? Pues que el 7 lo pone al final. Si lo que le digo es que inserte un elemento que ya estaba en el conjunto el 2 ya estaba y le digo inserta el 2 ¿qué hace? Pues me deja la lista igual. Bien. Siguiente función que teníamos el elimina. El elimina ¿qué hacía? Pues cogía un conjunto un elemento y construía un nuevo elemento quitando el que le hemos dicho. Bien. ¿Cómo es la función de eliminar en la librería? Pues de la función borrar lo que hace es coge un conjunto y le digo que borre el 3 mira que borra todas las ocurrencias del 3 en realidad la única ocurrencia porque al pasar de lista al conjunto las repeticiones las quitan. Si lo que le digo es que borre un elemento que no está en el conjunto borra el 7 bueno borra el 7 como los únicos elementos son el 2, 3, 4, 5 pues me deja el conjunto igual. exactamente igual que borra ¿qué más funciones teníamos? El pertenece ¿bien? El pertenece ¿qué hace? Bueno pues el pertenece lo que iba a hacer es comprobar si un elemento está o no en el conjunto si yo le pregunto ¿el número 5 pertenece al conjunto 3, 2, 5? me va a dar verdad ¿el número 7 pertenece al conjunto 3, 2, 5? me da falso ¿bien? y la última de nuestras funciones ¿quién es? saber si reconocer si un conjunto es vacío o no bien pues esa función en la librería es la función null y si le pregunto ¿es vacío el conjunto cuya lista de elementos es la lista vacía? ¿verdad? ¿es vacío el conjunto cuyo elemento lista de elementos son el 5 y el 2? falso y ahora una pregunta ¿por qué aquí he puesto la S? alguien que conteste ¿por qué he puesto la S delante del del mundo? exactamente lo que dice Álvaro como hay como si hay una función que se llama igual en lista si no le pongo la S no sabría si está usando el null de lista o el null del conjunto entonces por eso hay que ponerla porque hay conflicto ¿por qué no lo he tenido que poner antes? porque el pertenece de lista no es igual inserta estas no existen en lista con esos nombres bien y ahora vamos a nuestro problema habíamos dicho ¿nuestro reto cuál era? nuestro reto es que teníamos aquí unas complejidades y la queremos bajar bien hombre ya digo que hay dos que no dan ningún problema el vacío y el es vacío nada pero vamos a la primera al bueno a la penúltima el pertenece el pertenece en nuestras tres implementaciones tenía complejidad lineal ¿a cuánto creéis que se ha podido reducir la complejidad en la librería de conjunto? bueno hago la pregunta si no la cambio la pregunta si no la sabéis ¿qué es lo que podría hacer? ¿cómo la podría averiguar? ¿dónde tendría que buscar? venga hago dos preguntas primero ¿alguien tiene alguna idea? voy a ir para venga si este os da problema con el inserta ¿alguien tiene idea de el insertar qué complejidad va a tener? insertar es coger un conjunto y un elemento si el conjunto y un elemento si el conjunto tiene el elemento ¿cuántas operaciones habrá que hacer para añadir el elemento? en una lista está claro hay que recorrer la lista entera pero ¿eso se puede reducir? ¿y a cuánto? ¿alguna respuesta? hombre a uno a uno sí pero es cambiando la representación cambiando yéndome la otra representación por eso vamos a voy a hacer la pregunta ¿cómo el pertenece? el pertenece es quizás más interesante este que está en las tres de orden lineal ¿a cuánto se puede reducir? ¿y cómo? el pertenece no pero la complejidad no es el mejor de los casos la complejidad es el peor de los casos se ponte que le digo mira si un elemento pertenece a una lista pero el elemento realmente no pertenece yo tengo perdón una lista un conjunto yo tengo el conjunto formado por los números desde uno hasta un millón y le digo el dos millones ¿pertenece o no? Fernando saído de uno a n alguien que diga otra complejidad y alguna idea de por qué porque ahí es donde está la clave de lo que estamos haciendo hoy ¿alguna cognitura? Álvaro dice lo mismo que Fernando la cantidad de elementos no menos menos de n vamos si no se os ocurre como lo que queremos es ver cuál es la complejidad de el pertenece bueno si no lo veis pues vamos a la librería vamos a la librería y en la librería pues voy a buscar la función pertenece aquí busco la función pertenece bueno y aquí la tengo ¿qué complejidad dice que tiene? logarítmica logarítmica es mucho menos que lineal bueno ¿y cómo puede ser logarítmica? ¿alguien tiene alguna idea? ¿alguien tiene alguna idea? bueno al fin de cuentas mira es que si yo lo escribo como un árbol ordenado siempre puedo hacer que el elemento que tengo sea menor entonces si hago un árbol perfectamente equilibrado si el árbol si el conjunto tiene el elemento y el árbol está totalmente ordenado ¿qué profundidad tiene ese árbol? un árbol con n elementos a ver pensar el conjunto tiene cuatro elementos si hago un árbol totalmente equilibrado es decir de la mínima profundidad posible para colocar esos cuatro elementos en un árbol ¿cuánto necesito? ¿y si tiene ocho? si el conjunto tiene ocho elementos ¿qué profundidad tiene el árbol de menor profundidad para escribir esos ocho elementos? bueno y en general si tiene dos elevados a n elementos ¿qué profundidad tendrá el árbol? n y si y si el conjunto tiene n elementos ¿qué profundidad va a tener el árbol? logaritmo en base dos de n ¿veis? entonces si yo cojo y escribo los elementos de manera que cada vez solo me tengo que buscar una de las dos ramas ¿os acordáis de los árboles también ordenados? entonces en cada momento yo que pregunto digo ¿el elemento que estoy buscando es la raíz? si bueno si la raíz ya lo he encontrado si no ¿qué hago? o me voy por la izquierda o me voy por la derecha pero en cada árbol de la izquierda o de la derecha que me quedo con la mitad de elemento en el peor de los casos ¿qué tendría que hacer? recorrer una rama entera pero la rama ¿qué longitud tiene? a ver si el conjunto tiene n elementos la rama más larga ¿cuántos elementos tiene? ¿cuántos elementos lo mismo que antes? mirad si el conjunto tiene ocho elementos y lo es puesto en un árbol binario totalmente equilibrado la rama más larga de ese árbol ¿cuántos elementos tiene? exactamente lo que dice Fernando y Paula logaritmo luego la búsqueda no va a ser n sino las búsquedas van a ser logaritmo de n eso sí que el árbol tiene que estar ordenado y perfectamente equilibrado ese es un problema que no veremos cómo se resuelve en la clase siguiente pero la idea os ha quedado clara de que se puede reducir la complejidad de saber si un elemento pertenece al conjunto o no usando la representación de conjuntos de árboles ordenados y equilibrados ¿me ha quedado clara la idea? vale bien y lo mismo vamos a las otras operaciones porque ya hemos visto la de pertenece pero teníamos más operaciones por ejemplo el elimina el elimina qué complejidad creéis que tiene bueno el elimina hemos dicho en fin aquí lo pongo el elimina le hemos dicho que borra y también tiene complejidad logarítmica bueno al fin de cuentas vamos a ver que el eliminar se quita un elemento y reconstruye el árbol pero reutilizando lo máximo posible todas estas son tareas que nos van a quedar pendientes para el tema siguiente y el insertar pues también va a ser logarítmico mirad que en este caso la primera representación sería mejor pero bueno veis que esto que las complejidades que se han conseguido en las operaciones básicas son mejores que las complejidades que teníamos en nuestras implementaciones bueno ya en la clase siguiente veremos cómo implementar los conjuntos con estos tipos de árboles pero aparte de las funciones básicas también tenemos un conjunto de operaciones usuales con conjuntos que todas están definidas todas esas operaciones están definidas y no vamos a y no vamos a meternos como pero por ejemplo primero dos operaciones una que ya la habíamos visto que es para pasar listas a conjuntos y otra que es la inversa que es pasar conjuntos a listas si yo tengo este conjunto digo ¿quién es la lista de los elementos? bueno si uno es desde lista el otro es hacia lista también puedo usar otra forma que es dime la lista de los elementos él pues me va a dar la lista de los elementos bien estas son las dos funciones de transformación pero lo interesante no está constantemente cambiando es decir si volvemos otra vez a lo de la cuchara y el tenedor sino que el problema se resuelve bien con conjunto la lista la paso en conjunto y después sigo trabajando en conjunto si al final el resultado lo tengo que dar como una lista entonces otra vez el resultado es el que lo pasa a lista pero está trabajando eso en uno ¿cuáles son las operaciones habituales en conjunto? la unión ¿la unión qué hace? pues la unión es normal y corriente coge los elementos no repetidos y el nombre es unión intersección pues me va a dar los elementos comunes a los dos conjuntos la diferencia los elementos que están en el primero y no pertenecen al segundo que también se puede escribir con las dos rayitas bueno esas son operaciones conjuntistas normales unión intersección diferencia y a partir de ahí se pueden seguir definiendo muchas más bueno todas estas funciones aquí lo he puesto muy rápido pero debéis de saber acostumbrar las dos cosas que las funciones tienen un valor y un coste es decir todas tienen valor y coste entonces es importante que os vayáis acostumbrando aunque sea intuitivamente a el orden de complejidad de esas funciones y eso siempre lo podéis mirar bueno siempre no generalmente lo podéis mirar en la librería es decir vamos a ver estas operaciones que complejidades tienen si vamos a la unión voy ahí al principio control buscar la unión aquí mira la unión en el caso de que quieran unir dos lichas bueno pues la complejidad es multiplicar en fin el primer elemento bueno ¿qué complejidad tiene la unión? ¿alguien se atreve a decir la complejidad de unir dos conjuntos? bueno a la una a las dos a las tres pues vamos a ver esta no es trivial ¿ven? la complejidad es m por el organismo de n partido de m más uno bien ¿qué son m y n? bueno pues el número de elementos m es el número de elementos de conjunto más chico y n es el número de elementos del conjunto más grande pero bueno y lo mismo ¿cuál es la complejidad de la diferencia? exactamente igual ¿cuál es la complejidad de la intersección? exactamente igual todo esto es por lo que os decía de que pintan ahí los logaritmos bueno porque estamos trabajando con árboles es decir nosotros externamente estamos diciendo conjuntos pero las operaciones las estamos haciendo con árboles siempre se puede incluso si uno es muy arriesgado lo que os decía puede hasta echarle un vistazo a cómo está escrita la unión algunas lo veis pero uno dice bueno pero esto que lío es que lío es este de el T1 de los árboles bueno ya lo iremos viendo un poco más despacio pero hay otra operación aquí que esta os puede dejar todavía más fuera de juego el tamaño el tamaño es el número de elementos de un conjunto el tamaño yo digo qué tamaño tiene el conjunto el conjunto construido con los elementos de esta lista como quita lo repetido pues al final me queda tamaño 4 bueno pregunta qué complejidad tiene el equivalente de tamaño en la lista es la longitud qué complejidad tiene la función longitud en una lista de qué orden es a ver alguien que diga algo lineal efectivamente en el peor de los casos tiene que recorrer todas las listas qué complejidad creéis que tiene la función que calcula el tamaño de un conjunto venga algún valiente que se atreva a decir alguna hipótesis pues peor que lineal no va a ser menos que logarítmico cuánto puede ser menos que logarítmico bueno vamos a hacer lo mismo que siempre vámonos a la librería vuelvo otra vez a la librería y miro control F la busco la función tamaño mira mira qué complejidad tiene constante y ahora alguien puede intentar explicar cómo puede ser independiente del número de elementos que la complejidad siempre sea constante ¿alguna idea? ¿cómo puede ser que la complejidad sea constante independiente del número de elementos? ¿os acordáis del problema de cifras y letras? lo que se hace la idea es muy tonta es ampliar vamos es una que ya lo usamos allí es ampliar los datos que almacenamos con el conjunto es decir si el conjunto lo represento no como un árbol sino como un par formado por un árbol y un número el árbol que son los elementos del conjunto y el número que es el número de elementos del conjunto entonces veis que yo añado un elemento al conjunto que tengo que hacer con su número de elementos añadirle uno cada vez que borro un elemento que tengo que hacer con su número de elementos quitarle uno y cuando me pregunto ¿qué número de elementos tiene? ¿tengo que contarlo? no solo tengo que mirar quién es el número de elementos que lo tengo almacenado está claro el truco de por qué se puede hacer constante vale veis que la idea es muy simple y sin llegar a explicar todos todos los detalles vamos a ver vamos a ir a la librería otra vez y vamos a intentar averiguar qué es esto vamos a la librería voy al principio y decir bueno vale vamos a ver aquí cuando define un árbol vamos al principio de la librería cuando define el tipo árbol estas son las operaciones que exportan los operadores mira aquí está cuando define el tipo conjunto el tipo conjunto ¿qué va a ser? bueno lo de bin y tip es o es un nodo o es una hoja ¿por qué? porque va a ser un árbol binario en fin esto es lo que nosotros muchas veces ponemos n y esto es muchas veces lo que ponemos h bueno esto es solo para que sea impaciente pero fijarse que tiene primer argumento el tamaño del conjunto segundo ¿quién va a ser? la raíz del árbol tercero ¿qué va a ser? la parte izquierda y ¿qué es un árbol? ¿qué es un conjunto? y el último elemento ¿qué? la parte derecha que también es uno luego aquí en el primer elemento siempre lleva el número de elementos que tiene entonces cuando yo le pregunto ¿quién es el número de elementos? vamos a buscar otra vez la función tamaño ¿dónde está la función tamaño? aquí cuando yo le busco le digo la función tamaño vamos a echarle un vistazo cómo está definida esta función la función tamaño si el conjunto es una hoja ¿qué tamaño tiene? cero si el conjunto no es una hoja ¿qué va a ser? un nodo ¿y el nodo qué tiene? el tamaño y los demás elementos entonces para saber el tamaño ¿qué es lo que me tiene que dar? pues precisamente el primer argumento está claro que se ha quedado que el coste de esto es constante que no depende de nada vamos tanto depende de que se lo han dejado como variable anónima ¿ha quedado clara la idea? alguien que diga alguien vale pues seguimos para adelante ven que hacia siempre lo del truco y seguimos con las operaciones aparte de esta que son digamos las muy usuales pues hay algunas relaciones que también vamos a usar ¿cuál? la relación de ser subconjunto lo que va a comprobar es si el primero está contenido o igual al segundo o ser subconjunto propio el subconjunto propio es contenido pero no igual bien también la relación de igualdad esa ya la habíamos visto y también esas son las habituales y también algunas estas son las que digamos las de mayor contenido matemático las operaciones y funciones con los conjuntos desde el punto de vista de las matemáticas pero como los conjuntos son contenedores de elementos y en ese sentido se aparecen a las listas pues también tienen muchas funciones que tienen las listas ¿cuál es? hombre yo puedo querer aplicarle a todos los elementos del conjunto una función eso de aplicarle a todo ¿quién es? esa era la función map por ejemplo yo le estoy diciendo al conjunto cuyos elementos son 3, 2 y 7 aplícale la función sumar 2 entonces primero ¿qué hace? pues primero que construiría el conjunto sería el 2, 3, 7 al 2 le suma 2 4 al 3 le suma 2 5 al 7 le suma 2 9 está también claro porque he puesto ese ¿no? ese es para decir que es el map de la librería de conjunto no el map para que no se confunda con el map de la librería que está en el prelucio y lo mismo además de aplicarle yo me puedo quedar quiero quedar con los elementos construir construir un conjunto cuyos elementos son los que cumplen una determinada propiedad eso para la lista era la función filtrar y para los conjuntos también aquí que le estoy diciendo es construye este conjunto pero filtra y quédate solo con los elementos que son pares entonces me va a dar 12 y 8 como esta también es común a la lista pues eso también he tenido que poner el nombre de la librería que estoy usando bueno digamos son las más frecuentes pero no son todas en el manual de la librería de conjunto ese lo tenéis en la página este de aquí pues aquí tenéis todas las funciones o casi todas la diferencia entre este y el que tenéis en la librería bueno porque aquí hay el ejemplo de la función y vamos a echarle un vistazo rápido para que veáis algunas que también están vaya estoy en la librería de edicionario y lo que quería era la librería de conjunto vuelvo para atrás esta no es es la voy a la parte de documentación y en la parte de documentación tenéis la librería mejor así tenéis manual de la librería de conjunto bien pues aquí tenéis bueno vamos a ir viendo y algunas otras que no hemos visto pero en fin llamar la atención y por supuesto todas esas están aquí y con sus complejidades vamos a comentar algunas más veamos esta ya la vimos la de construir bueno también es habitual esta no la habíamos visto construir un conjunto que solo tiene un elemento bien tenemos una insertar borrar saber si es vacío el tamaño pertenece esa la habíamos visto igual que pertenece hay una del no pertenece algunas son más extrañas esas me las voy a no las voy a comentar la de subconjuntos estas dos si las vimos y estas son también importantes estas elementos mínimos y máximos mirad la representación de conjuntos ya hemos dicho que están ordenados porque voy a poner en un lado los menores otros los mayores para ordenar ese árbol para que la búsqueda sea una búsqueda ordenada entonces como los elementos del conjunto forzosamente en esta librería están ordenados hay funciones que dan el mínimo y el máximo de un elemento ¿cuál es la función para buscar el mínimo? pues si yo le digo ¿quién es el mínimo elemento del conjunto 325? me va a dar el 2 por supuesto si la lista es vacía me va a dar un error ¿quién es el máximo? el máximo es 4 y también hay funciones para borrar le digo borra el mínimo que va a ser 325 ahora aquí no hay problema si borra el mínimo en el vacío el vacío borra el máximo ¿quién va a quitar? el 5 y hay otra función que busca el mínimo y borra es lo que hace coge este conjunto ¿quién es el mínimo? 2 ese es el que me va de aquí el 2 y el segundo elemento del par pues me va a devolver un par ¿quién es? pues el conjunto que tenía sin el mínimo es decir el 347 y lo mismo que he hecho con el mínimo se hace con el máximo bueno las uniones ya las habíamos visto pero también estas no las habíamos visto que también pueda ser una unión de una lista de conjuntos esto es lo que alguna vez hemos llamado la unión general mira que el nombre es lo mismo pero ahora con X es la unión de una lista de conjuntos la intercesión la diferencia si lo habíamos visto lo del filtrado la partición lo mismo que cuando yo le diga esto es son algunas hombre mira que los nombres se conservan porque en los conjuntos funcionan casi igual que las listas si yo le digo parte los elementos de este conjunto según la relación par ¿qué hace? pues me va a dar un par de conjuntos el primero ¿quiénes son? los que son pares los elementos del segundo ¿quiénes son? los que son impares bueno el más también está la función de plegado como lista exactamente igual las funciones de conversión la función de igualdad bueno también está el dividir según los menores y los mayores exactamente buscar los índices igual que en lista bueno ahí lo tenéis y también hay una función que lo que hace es mostrarme un conjunto si yo le digo construye el elemento construye el conjunto cuyos elementos son los elementos del 1 al 5 y digo que me enseñe el árbol pues el árbol que me enseña es este alguien es capaz de me lo enseña de esta forma mirar la raíz es el 4 que tiene dos hijos por un lado tiene el 5 y por otro tiene el 2 y el 2 tiene dos hijos el 1 y el 3 alguien es capaz de darse cuenta que orden tiene ahí como está construyendo este árbol ¿qué pone en la derecha y qué pone en la izquierda? veis que lo que está poniendo en un lado son los menores y en el otro los mayores pero ¿y por qué ha empezado por el 4? eso es lo que os dije antes para intentar que la profundidad de los árboles sea mínima mirar que este árbol tiene siete elementos pero ¿cuál es la máxima profundidad que tiene? esta está en la raíz 0 1 2 tiene profundidad con profundidad 2 ya construida bien pero eso ya lo veremos con más detalle en la clase del 10 bueno una pregunta ¿ha quedado claro la librería de conjunto o alguna pregunta sobre conjunto antes que empecemos con los diccionarios? ¿ha quedado claro? ¿sí? ¿no? bueno vale pues con este no los de los árboles no los de los árboles eso es para intentar dando cuenta que es lo que está pasando por debajo veis que en realidad esa es la representación lo que sí tenéis es que usarla y os he puesto una relación mirad si vais a la página de la asignatura si vamos a la página de la asignatura aquí esta no esta pero tampoco esta pues he cogido la de un año que no es esta de aquí vais a la página vais a donde están los ejercicios los del grupo 2 lo tienen que mirar en el grupo 2 aquí están los del grupo 4 y mirad que hay una relación la relación 28 que es repetir los mismos ejercicios de la relación 27 pero usando ahora la librería de conjunto mirad que en la mayoría importamos la librería de conjunto aquí como ese y ahora lo que hay que hacer es definirlo pero mucho es bueno buscar como se llama la función en la librería su conjunto propio que se lo hemos puesto pues ponerlo y entonces la mayoría de los ejercicios de esta relación es soluciones de una hoja porque ¿quién es el cardinal? pues el cardinal es el tamaño que acabamos de ver bueno vamos ahora a a la a los diccionarios ¿qué son diccionarios? empezamos mientras que la idea de conjunto estaba clara ¿qué son los diccionarios? bien pues los diccionarios lo podemos ver también se llaman listas de asociación son listas de pares de manera que el primer elemento es la clave y el segundo el valor por ejemplo el ejemplo más sencillo de un diccionario los números de teléfono pues entonces los números de teléfono ¿qué serían? primer elemento de cada par el nombre de la persona segundo elemento es un número de teléfono entonces esa lista formada por los nombres y los números de teléfono ese es un diccionario y para los diccionarios pues hay una librería que es la librería de diccionario le dais aquí esta librería voy a ponerlo más grande esta es la que vamos a ver la librería de diccionario bueno nosotros vamos a usarlo en todos los ejemplos vamos a suponer que lo hemos importado en fin otra vez están los conflictos de nombre para resolver los conflictos le damos un nombre a la librería un nombre abreviado por ejemplo ahora le ponemos la M y si queremos evitar todos los problemas entonces lo ponemos cualificado pero eso habría que detallarlo todo bien pues empezamos mirad que la estructura de esta parte de los diccionarios es análoga totalmente a la que hemos hecho con conjuntos y la estructura la voy a intentar mantener exactamente lo mismo que acabamos de hacer con los conjuntos pero ahora con los diccionarios y los diccionarios no vienen a hacer más que una generalización de conjuntos lo que pasa que antes los conjuntos solo había un elemento y ahora son varios elementos con clave valor bien ¿cuál es el tipo? bien pues el tipo es C A C que es el tipo de las claves y A que es el tipo de los valores vamos a ver un ejemplo yo tengo esta lista de pares ahora en lugar de teléfono vamos a pensar en notas que son más chicos es decir Ana tiene un 5 Juan tiene un 7 Eva tiene un 6 bueno esto es una lista de pares y ahora digo que lo quiero transformar esa lista de pares en un diccionario ¿cuál es la función que lo transforma? la misma que antes una función que me va a pasar de lista a la estructura que esté trabajando en este caso diccionario antes era de lista conjunto pero bueno siempre usamos el mismo nombre y se lo voy a asignar a D1 si pregunto ¿cuál es el tipo de D1 que me devuelve? pues me dice D1 tiene tipo diccionario esto de aquí ¿quién es? esto es el tipo de los primeros elementos aquí me dice una lista de caracteres claro una lista de caracteres es lo mismo que una cadena y el segundo ¿qué son? pues el segundo son números enteros mira que en el diccionario otra vez no va a haber repeticiones a la misma persona no le vamos a poner dos notas y tampoco importa el orden de manera que si en lugar de eso aquí Eva y Juan lo he cambiado y digo bueno pues este es el diccionario como diccionario el de 1 y el de 2 son iguales está claro que eso lo comparte con conjunto que el orden de los pares en un diccionario no me importa y los pares no pueden estar repetidos bien y vamos a ver ahora las funciones que tenemos sobre los diccionarios y vamos a ver intentar seguir el mismo orden que el conjunto ¿cuál es la primera función que tenemos en conjunto? el conjunto vacío ¿cuál es la primera que tenemos que ver en los diccionarios? el diccionario vacío bueno ¿qué nombre le vamos a poner? el mismo y el diccionario vacío cuando yo le diga esto ¿qué va a ser? pues va a ser un diccionario que la lista le pare ¿quién es? la lista vacía después insertar pero ahora para insertar en un diccionario ¿qué necesito? antes que era solo un elemento ahora no ahora necesito ¿quién es la clave? y ¿quién es el valor? si yo le digo inserta vamos a ver aquí si el diccionario está vacío y le digo inserta un nuevo par que la clave es el 3 y el valor es el 7 que me va a dar el 3, 7 pero supone que ya tengo un diccionario creado tengo aquí el diccionario que tiene los pares 4A 6B 8E y digo inserta el 3C el 3C no está porque aquí lo único que tiene un valor son el 4, el 6 y el 8 entonces lo inserta ¿qué hace? me lo añade ¿qué pasa si le digo que inserte algo que sí está? por ejemplo le digo inserta que el 6 le corresponde la letra C si esta es la la clave es el 6 y el valor es el 6 en este diccionario ¿qué pasa? que el diccionario el 6 ya tenía un valor el B ¿qué va a pasar cuando le diga que inserte? aquí no lo va a repetir lo que hace es que al 6 le asigna el nuevo valor el C es como si hubiese hecho una revisión de examen el nuevo valor quita el viejo y se queda siempre 1 ¿ha quedado claro lo de insertar? y lo mismo la siguiente función ¿qué fue? después de insertar borrar si yo tengo un diccionario que tiene en donde aparece el 3 con valor B si le digo que borre el 3 le estoy diciendo que borre la clave es borra el par cuya clave es el 3 ¿qué me queda? que el 5 es A y el 7 es D y si lo que le digo que borre no está le digo borra el par cuya clave es 4 como no está pues me deja otro fijarse de todas formas lo que os decía siempre me lo va a dar sin repetición y ordenado aunque yo he escrito aquí 5, 3, 7 cuando me da fijarse las claves 3, 5, 7 me lo muestra siempre ordenado por eso os decía que los diccionarios es muy parecido a los conjuntos siguiente función es comprobar si una clave pertenece al diccionario yo le pregunto en este diccionario ¿hay algún par cuya clave sea 5? sí el 5B pues me devuelve verdadero ¿hay alguno cuya clave sea 7? no pues me devuelve falso y por último la función vacío la función vacío es el diccionario vacío vacío sí el diccionario cuyo elemento solo tiene un par que es el 3, 2 vacío no ¿por qué he tenido que poner la M? por la posibilidad de conflicto del hombre porque la función NULL también sirve para reconocer si una lista es vacío o no y para que no haya conflicto para resolver el conflicto le he puesto el M igual que en las listas pues tenemos funciones que transforman listas en diccionarios que se la estamos hartos de usar pero también hay funciones que hacen la transformación contraria es decir van a ir de diccionario a lista pero bueno el primero no hay entonces cuando yo le digo que lo transforme que lo que hace en a lista lo que hace con un diccionario y me devuelve la lista de los pares sin más el 1735 también podría querer no la lista de los pares sino las listas de las claves es decir yo tengo un diccionario que representa las notas el primero son los nombres de los alumnos y digo yo solo quiero saber los nombres sin importarme las notas entonces hay una función que me va a dar la lista de las claves por ejemplo en este diccionario ¿quiénes son las claves? el 1, 3 y 2 el 1, 3 y 2 pero como lo da siempre ordenado me da el 1, 2, 3 también otra que me dé los valores pues entonces es la función elemento eso que me va a dar el 7 el 5 y el 8 el 7 el 5 y el 8 ¿de acuerdo? así que estas son las funciones y después lo que tenemos son los operaciones habituales o operaciones frecuentes con diccionar una el tamaño ¿el tamaño qué? pues el tamaño es el número de elementos pero cada elemento es un par por ejemplo si yo le digo ¿qué tamaño tiene el diccionario vacío? cero ¿qué tamaño tiene este diccionario? tres porque hay tres pares no sé ¿qué tamaño tiene este? dice uno bueno tiene el cuatro también me da tres ¿por qué? porque aunque el a está dos veces como quita las repeticiones son tres elementos distintos y lo mismo este de aquí si yo quiero crear un diccionario que solo tiene un par bueno pues esto sería el diccionario cuyo par tiene clave d y valor cuatro solo tiene uno y esta función es para buscar el valor de un elemento mira yo tengo este diccionario el cuatro tiene valor a el cinco tiene valor b y el dos tiene valor e le pregunto ¿qué valor tiene el cinco? pues va recorriendo y me dice el cinco tiene valor b lo ha encontrado y tiene valor b en cambio si le pregunto ¿qué valor tiene el siete? si le pregunto ¿qué valor tiene el siete? como no está pues lo que me va a dar es nada es decir que me da un opcional y esta función es la misma esta función también existe para conjuntos y por eso es por lo que tengo que ponerle like también existen las funciones de aplicarle a todos los valores una función por ejemplo yo le digo tengo este diccionario y lo que le voy a decir bueno pensé que esto podría ser también nota le digo bueno subirla a todo un punto entonces ¿qué va a hacer? ¿quién es el menor? tres ocho si le sube uno el que sube el valor no la clave el siguiente ¿qué era? el siguiente era seis siete pues ¿qué es lo que me va a dar? el siete le suma uno y me da ocho y así sucesivamente y lo mismo para el filtrar el diccionario cuyos valores cumplen una clave por ejemplo si el diccionario representa una nota es decir bueno dame todo lo que son mayores o iguales que cinco el filtrar los mayores o iguales que cinco ¿qué me va a dar? me va a dar el diccionario formado por los aprobados por ejemplo aquí le digo de esta pensad aquí ¿quiénes son los que han sacado más de cinco mayores que cinco? el B lo elimina el E si lo conserva ocho el D lo elimina porque tiene un tres el A si lo conserva siete y después me lo ordena entonces me da solo el siete y el A siete y el E ocho fijarse que está filtrando los valores no las claves bueno y ahora hay veces que dicen bueno pero si uno no es posible que una clave tenga más de un valor bueno es posible pues es decir se lo añade y ya estaba pone la nueva eso es una solución radical hombre en algunos casos si funciona en las listas de notas de un examen en un examen solo ha sacado una nota entonces la nota de la última revisión las otras se pierden pero si son un conjunto de exámenes la nota del primero la nota del segundo la nota del tercero esas las debe de conservar y para eso lo transformo a partir de la lista pero con una función que dice la función lo que viene a decir bueno si ese si esa clave ya tiene un valor que hago con esos dos valores con el valor que tenía y el valor que ahora le quiero añadir vamos a verlo a través de ejemplo aquí que le estoy diciendo esto le estoy diciendo a partir de esta lista construye un diccionario y cuando te encuentre una clave que ya tiene valor lo que usa lo que tienes que usar para esos valores es la función de concatena entonces empezaría empezaría aquí con el c tendría el 5c en este momento solo tendría el 5c después 3b da el 3b pero aquí vuelve a encontrarse el 5a con lo que habíamos dicho antes el 5a quitaría la a sustituiría al c pero como lo que le he dicho es que concatene el valor que ya tenía que era el c lo concatene con el a y le da el c a vamos a ver otro ejemplo aquí que estamos haciendo primero coge el 3 3a tendría el 3a después 5c tendría este c de aquí después el 3b el 3 ya tenía el a pero que le hemos dicho concatena bueno pues ya le añado el b el 5 ya tenía el c pero cuando le digo el a concatena vamos a verlo con otra que no sea concatenación restar el 3 es 1 el 3 tendría en este momento 1 el 5 tendría 2 ahora dile 3 6 bueno 1 que tenía menos que es la operación que hay que ser 6 que ahora tiene que tendría menos 5 el 5 que tenía 2 pero ahora el pongo 5 4 ese 4 que hace pues 2 que tenía menos 4 que acabo de poner pues queda 5 menos 2 ha quedado claro no de la función añadir no siempre lo está haciendo desde derecha e izquierda y lo que está haciendo es al valor que tenía que operación hay que hacer la operación podría ser si son listas concatenadas si son números restadas lo mismo podría ser sumar multiplicar cualquiera y esto que lo hemos hecho para la transformación también se puede hacer para insertar por ejemplo aquí lo que le estoy diciendo es inserta en este diccionario la clave 7 con el valor de como no está pues añade sin problema pero aquí en el segundo ejemplo resulta que el 3 sí está pues el 3 tenía valor b entonces ¿qué es lo que hace? le estoy diciendo que al 3 le tiene que insertar el valor d pero insertar o no es solo insertar en caso de conflicto ¿qué tiene que hacer? unirlo con el concatenar como el 3 tenía el b y ahora le quiero añadir el d ¿qué me va a dar? db lo mismo en lugar de operación de concatenar con números aquí ¿qué le estoy diciendo? el 3 2 el 3 2 como el 3 tenía valor 4 y le quiero añadir el 2 y en caso de que estuviese multiplica el 3 que tenía valor 4 y ahora le pongo el valor 2 y multiplico pues el 3 acabará con valor 8 si no está no hay problema como siempre aquí tenéis también hemos visto las más frecuentes si vais a la librería pues aquí tenéis muchas más en fin lo del tipo construcción esta la hemos visto el insertar también insertar en función de la clave está relativamente rara se usa poco pero en fin está definida borrar cambiar el ajuste es como modificar valores actualizar veis que están aquí todas esto lo podéis leer tenéis ahí todos los detalles y por supuesto como eso siempre la tenéis a vuestra disposición cuando estáis haciendo los ejercicios pues siempre podéis venir al manual de funciones el tamaño buscar el pertenece esta es otra forma más cómoda en fin mirad esta sí en esta sí me voy a parar esta qué es lo que está haciendo a qué os recuerda os recuerda a los vectores ¿no? el signo de admiración pues aquí qué le estoy diciendo en este diccionario busca cuál es el valor de 5 el valor de 5 me da la B es decir que en lugar de en lugar de una forma fácil de buscarlo es y si resulta que le estoy preguntando en este diccionario que el valor tiene el 7 como el 7 no está da un error para que no me dé un error pues existe otra función que por defecto me dice aquí le estoy preguntando busca qué valor tiene el P en este diccionario no, perdón busca el valor de 5 con el valor de defecto P ¿qué significa el valor de defecto? buscar 5 como tiene valor P me da como tiene valor P me da el B si él busca el 7 como el 7 no lo encuentra en lugar de dar un error como antes pues me da el valor por defecto es decir todo el mundo tiene hasta que no tenga una nota bueno pues eso más o menos sería es para evitar las excepciones de error bueno esto es buscar buscar los índices esto es como la lista el elemento que está en una posición bueno también existen sub diccionarios también existe ya os dije que era análogo a análogo a los conjuntos busca el mínimo busca el mínimo busca el elemento con la menor clave entre el 5 1 y el 3 7 ¿quién es el menor clave? el 3 7 lo mismo el máximo borrar el mínimo borrar el máximo bueno todas estas son igual también existen las operaciones con diccionarios análogas a las operaciones con conjunto ¿quién es la unión de los diccionarios? veis aquí pues simplemente formarlo y como siempre se queda solo con uno de los valores hay una unión que bueno ¿y qué hago en el caso de que haya conflicto? veis va a unir estos dos pero dice en caso de que haya conflicto ¿qué hago? dice bueno por su valor por ejemplo aquí el 5 tiene valor 7 y el 5 tiene valor 9 en la unión el 5 ¿qué valor va a tener? 16 el 3 tiene valor 4 y aquí no está bueno pues el 3 se queda con valor 4 y los demás con su valor está claro lo de la unión con qué hacer con defecto en caso de defecto aquí no aquí se queda simplemente con uno se queda con el 5 7 y el 5 9 se lo carga se queda solo con el primero este de aquí lo pierde a no ser que le digamos unión con alguna operación para hacerlo también existe la unión de una lista de diccionario y la unión de una lista de diccionario con una función para resolverlo lo mismo la intersección sin resolver conflicto o resolviendo conflicto las diferencias también existe la versión con y las funciones de orden superior quedando con los elementos bueno la partición divide la función map y las más buenas pues existe también map en la clave en los valores existen mucho también existen las funciones de las funciones de conversión que ya lo hemos visto algunas y también hay una que es para trabajar de diccionario a conjuntos de clave bueno aquí las otras funciones funciones para dicha ordenada y como había dicho pues los diccionarios también las funciones son muy eficientes porque pues los diccionarios internamente están representados con árboles de árboles ordenados de profundidad mínima pero eso que era lo último eso es lo que ya veremos en el tema del viernes que es cómo construir estos árboles para que esas operaciones sean todas de complejidad baja bueno aquí tenéis de en la librería tenéis todo y bueno mirad por comentar algo de las complejidades os acordáis el punto que es el perdón la admiración que es lo que va a ser el elemento que complejidad tiene logaritmo de n lo podéis ver intuitivamente sí porque si el diccionario lo tengo como un árbol equilibrado de profundidad mínima si hay n pares la máxima profundidad que tiene logaritmo en base 2 de n la de saber si es vacío el tamaño bueno como no funcionó el truco en los conjuntos pues aquí también la función que me va a ser tamaño es constante ¿por qué? porque el tamaño lo va a llevar como un valor cada vez que añade un elemento aumenta el tamaño cada vez que quito un elemento baja en uno el tamaño pertenece también es logarítmica eh dar el valor ya lo hemos dicho bueno ahí tenéis todas las funciones con las complejidades el insertar también es logarítmica bueno veis todas las funciones y aquí podéis siempre utilizarlo bueno mirad alguna la intersección ¿qué complejidad tiene ahora la intersección? pues la suma es el orden de la suma del número de elementos de cada uno de los diccionarios que se estén de los que se estén haciendo la intersección bien pues igual que os dejé la relación 28 en la relación 28 que está es trivial de casi verla sin más también os he puesto una relación para hacer ejercicio con los diccionarios y esa es la relación 29 del grupo 4 y en el grupo 2 no me acuerdo qué número qué número es Mario en el grupo 2 la 31 vale bueno mirad que a ver que he escuchado algo la 31 y 32 la que son las 28 y 29 en el grupo 2 exactamente 31 y 32 bueno y en esa relación aquí por comentar algo por encima vamos a representar las relaciones como conjunto y una relación binaria aquí hombre supongo que todo el mundo conoce lo de las relaciones binarias de todas formas os he dejado ahí un enlace a la wikipedia que espero que funcione bueno aquí está todo de las relaciones y todo lo que significa ser reflexiva simétrica transitiva total ahí están todas las definiciones y eso es lo que tenéis que hacer y que va a ser una relación mirad me detengo un poco en la representación y después también en la traducción ¿qué va a ser el tipo de datos de relaciones de relaciones sobre un tipo de de elementos que es A pues ¿qué va a ser? es una vaya en fin el constructor va a ser R y eh viene primer argumento un conjunto de A ese que va a ser ese es el universo de la relación de todos los elementos que hay y después ¿cómo sé que un elemento está relacionado con otro? mirad en este ejemplo de aquí aquí ¿quiénes son todos los elementos que hay en la relación? pues los números del 1 al 9 esto es lo que me va a dar el universo y ahora ¿quiénes están relacionados? está relacionado el 1 con el 3 el 2 con el 6 el 8 con el 9 y el 2 con el 7 en una relación el orden no me importa por eso el conjunto va a ser el segundo lo que muestra el grafo de la relación es un conjunto de pares porque el orden de esos pares no me importa bueno aquí tenéis que sacar el universo el grafo y definir propiedades saber si la propiedad la la relación es reflexiva o no supongo que todo el mundo se acuerda pero si alguien no se acuerda aquí tenéis las definiciones de de las propiedades reflexiva simétrica subconjunto la composición de dos relaciones saber si es transitiva saber si es de equivalencia y reflexiva antisimétrica si es total bueno y esto es la segunda cuestión las clausuras de eso no estoy seguro que todo el mundo lo haya estudiado pero que es la clausura reflexiva de una relación pues la clausura reflexiva de una relación es la menor relación reflexiva que contiene a la que nos da por ejemplo supongamos que el universo son los números 1 y 3 nada más que tiene esos dos y tengo estos dos pares el 1 1 y el 3 1 la relación es reflexiva no porque porque tendría que estar el 1 1 y el 3 3 luego para calcular que es lo que le tengo que añadir el 3 3 queda claro ¿no? sí ha quedado claro lo de la clausura reflexiva ¿no? alguien me diga algo vale me diga bien y lo mismo esta es muy fácil bueno y hay que comprobar que la clausura reflexiva es reflexiva y la clausura simétrica mira ahora los elementos del universo son el 1 3 5 y tengo el 1 1 tengo el 3 1 y tengo el 1 5 esta relación no es simétrica porque tengo el 3 1 pero para que sea simétrica ¿qué le tengo que añadir? le tengo que añadir el 1 3 porque tenía el 3 1 y no está tengo el 1 5 pero ¿qué le tengo que añadir para que sea simétrica? el 5 1 el 1 1 su simétrico el 1 1 y ese ya está esa sería la menor relación simétrica que contienen a la que no sea y lo último esta relación esta relación que me dan no es transitiva ¿por qué? porque tengo el 1 2 tengo el 2 5 para que sea transitiva tendría que tener el 2 5 entonces hay que añadir el 2 5 y también tengo el 2 5 y tengo el 5 6 entonces también tengo que añadir el 2 6 bueno y esto una vez que también tengo el 2 6 también tengo que añadir el 1 6 pues tengo el 1 2 y acabo de añadir el 2 6 con el 1 2 y el 2 6 también tengo que añadir el 1 6 es decir que esto lo tengo que repetir hasta que al final me dé una relación que contenga a la original y que sea transitiva ¿de acuerdo? y esa es la clausura transitiva la menor relación transitiva que contiene y como hay que hacer algunas propiedades bueno pues aquí como siempre os he dejado un generador de relaciones y el generador es de la forma habitual esto es una lista arbitraria de elementos después los pasos perdón vaya cojo los pares esto va a ser una lista de los pares y a partir de ahí construyo la relación esto lo paso a conjunto esto también lo paso y esto es lo que debo pero ahí tampoco os tenéis que meter demasiado de cómo se genera sino simplemente esto es lo que se va a usar y lo que hay que hacer es comprobar que vuestras definiciones van cumpliendo las propiedades bien pues voy a parar el vídeo porque con eso ya está el tema completo todo